De ahora en adelante si te pido amor, no me hagas caso Acabo de entender que nunca me querrás, está muy claro Ya saca de tu mente aquello que de mí hayas recordado Y niega que me conociste, niega todo mi pasado De ahora en adelante si te pido más, no me des nada Y a todo me negaste ayer, por eso es que llora mi alma Si mal me fue contigo no me de morir sin verte un día Pidiendo amor a gritos pero de favor y de rodillas Ya no te quiero mirar, ni por coincidencia Contigo puedo quizá perder la paciencia Y no me gustaría dañarte como tú a mí Yo sí tengo vergüenza De ahora en adelante todo cambiará Yo te lo juro Ya no verás al tonto que te ha de rogar Te lo aseguro Si acaso llego hasta tu puerta y pido amor Mejor me mato Primero muerto que pidiéndote un favor No soy barato Ya no te quiero mirar, ni por coincidencia Contigo puedo quizá Contigo puedo quizá perder la paciencia Y no me gustaría dañarte como tú a mí Yo sí tengo vergüenza Amén 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 Gracias por ver el video.